Nicaragua defendió este martes ante la Corte Internacional de Justicia de la Haya que su demanda sobre las fronteras marítimas con Colombia no quedó zanjada en el fallo de 2012. Nicaragua acudió a la Corte para defender que la plataforma continental del país se extiende más allá de las 200 millas náuticas desde su costa. Para Arguello está claro que la Corte tiene una jurisdicción continua y los planteamientos de Bogotá de que basta denunciar el pacto son una fuente de inestabilidad y una amenaza para la seguridad.